Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, soy Dioscord, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer una pequeña review, una pequeña reflexión sobre el lanzamiento de la nueva Sony A7S III. No tengo la cámara, evidentemente tengo lo más parecido que se puede tener una cámara de semejante calidad, pero en formato micro 4 tercios. Y sobre todo vamos a hacer un poco una pequeña comparación a esta cámara. Bien, como ya sabéis yo tengo varios vídeos cagándome un poco en la madre de los fans de Sony, ¿de acuerdo? Porque aluden unas atribuciones que realmente no son reales. Entonces, vamos a decirlo. Esta nueva cámara de Sony ya una vez me he puesto en el ornador, he dejado de trabajar, me he pegado una ducha, estoy fresquito, estoy más o menos viendo un cuarto con aire acondicionado. Y además con un techo maravilloso instalado por mí, tenéis un vídeo también en el canal de YouTube hablando del tema. Pues, ¿cuál es la cuestión estas? He visto la información de la salida, de la presentación oficial de la Sony A7S III. Porque como me ha llegado los últimos dos días serán rumores, cosas, noticias, cosas muy en el aire. Y voy a ser franco, me ha gustado, ¿de acuerdo? Voy a considerar esa Sony, la primera Sony, mirrorless de fotos, decente para vídeo. Y estamos hablando que la Sony A7S II ya era un logro de la leche, estamos hablando que la Sony A7 III está muy bien, pero esta viene a unir lo mejor de los dos mundos. Curiosamente, es una cámara tremendamente continuista a su generación anterior, pese a que se llevan ya tres años, creo, recordad. No sé, ¿viene aquí fecha de lanzamiento? No. Bueno, pues vamos a compararla, la Sony A7S III contra la Sony A7S II. Tenéis la descripción, o una descripción muy sencilla, en bhfotovideo.com, ¿de acuerdo? Es una página americana muy típica, es como el Best Buy de allí. Bueno, Best Buy es de allí. Y básicamente, pues lo que nos comenta son las principales características. Por ejemplo, el sensor es un poquito más pequeño a nivel de resolución, en vez de 12,2 megapíxeles, 12,1 megapíxeles en la Sony A7S III. El procesador cambia bastante, sigue siendo un Boyzone X, pero es un XR, es una revisión más rápido, ¿de acuerdo? Esto está muy bien, permitiendo este gran procesador, manteniendo el mismo sensor y una serie de características, al ser más eficiente, permite sacar 4K a 120 fotogramas por segundo. Bien está, que aquí no especifica una característica que me parece interesante. Estos 4K a 120 fotogramas no es en calidad 4.2.2, es 4.2.0. Es decir, que realmente grabar todo un vídeo en contenido no, pero bueno, podemos hacer una cámara lenta sin tener que andar haciendo escalados de resolución. Aunque voy a ser franco, con los nuevos algoritmos de inteligencia artificial que permiten reescalar vídeos de calidad por debajo del SDA 4K, tranquilamente 8K, con unos resultados bastante decentes, y además lo podemos combinar con alguna fotografía de muestra, creo que es una prestación que a día de hoy no es necesario si tenemos 4K a 60 fotogramas por segundo. Viniendo de una cámara que tiene 4K a 30 fotogramas por segundo, es un salto enorme, ¿de acuerdo? Es un salto enorme. Mantenemos el mismo rango ISO, eso sí, el sensor es nuevo, con lo cual el comportamiento es mejor, pero lo que es a nivel de sensibilidad son muy parecidos. Sus ISOs base, porque esto es una cosa que a mí me tocó mucho los cojones de cuando mi colega llega, llega a los 400.009 ISO, 409.000 ISO, digo yo, ¿cómo va a llegar a esa burrada? Vale, como siempre, Sony vende los forzados como algo estándar. Cierto es que sus forzados están muy bien, pero son ISOs forzados. Y si nos ponemos a jugar con ISOs forzados, aquí ya la liga cambia. Bien, esta cámara, la nueva Sony A7S III, permite ISO desde 80, que es el cambio, cosa que en el módulo anterior empezaba desde los 100, esa pequeña diferencia de esto no es mucho. Bueno, para ciertas cosas te puede ahorrar un filtro ND. Hasta los 102.000 ISO, bueno, 102.400 ISO, que son los mismos que soporta la Sony A7S II. Esto quiere decir, Sony A7S III, Sony A7S II tienen el mismo valor de ISO. Eso sí, el procesador es nuevo y el sensor es nuevo, con lo cual no van a dar el mismo resultado, del mismo comportamiento. Se espera que en este caso pueda conseguir un resultado mejor. ¿De acuerdo? Es decir, que no estoy desmintiendo una característica contra la otra. Una de las grandes, 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 grandes mejoras que tiene Sony es grabación interna a 10 bits 422. Esto, sobre todo, para los que trabajamos con perfiles logarítmicos, es una mejora de la leche. El poder, por fin, utilizar esta cámara sin tener que ir conectado a un grabador externo tipo Atmos o el que sea, sinceramente es un salto de calidad enorme. Es un salto de calidad enorme. Y ya era hora. ¿De acuerdo? Panasonic lleva ofreciendo una grabación con un codec interno igual de bueno. No sé, bueno, no sé cuál es el mejor, pero uno muy bueno. Y Sony no tenía nada decente hasta ahora. Y ahora, por fin, puedo ofrecer una cosa que podemos decir que está muy bien. Con respecto al bitrate, no lo veo aquí, pero sí que en otra página, bueno, encontré, llega hasta los 600 megabits por segundo. Esta cámara, en su máximo modo de grabación, el intraframe, es 400 megabits por segundo. Es decir, esta nueva Sony permite grabar con un bitrate un poco más alto, teniendo en cuenta que tiene un modo en el que puede duplicar el número de fotogramas por segundo, posiblemente esa pequeña mejora no sea tan, tan, tan significativa. Cierto es que estamos hablando de una mejora significativa con respecto a esta cámara. Son la Panasonic Lumix GH5S. Pero comparado a las Sony anteriores, es un... ¡Boom! Un gran Nova más. Nos incluyen los perfiles logarítmicos S-Log2 y S-Log3, de acuerdo, que ya venían heredados de las cámaras anteriores, con lo cual curva logarítmica es bien, y permite el formato H-L-G, High Longs Range, o High Longs Gama, de acuerdo, que es para el HDR. Función que viene con las Panasonic, función que viene también con la G9, la G9, el V-Log se paga aparte, la curva logarítmica, pero el HGL viene integrado. Así que que sepáis que es una prestación que está interesante y que es una novedad. Ahora mismo esta toma se está grabando en HGL, no se está grabando en V-Log, con lo cual no voy a editarlo, tal cual, directamente va a YouTube. Con respecto al sistema Autonfocus, mejora de los 169 puntos que tiene la Sony A7S II a los de 155 puntos que tiene también la Sony A7 III. Sinceramente, pues más procesador, mejores puntos de enfoque, es bien. El Viewfinder, el visor, mejora una burrada, poniéndose dentro de los líderes del sector 9,44 millones de puntos. Estamos hablando de que es un visor que casi te da resolución 4K en el visor. Es una burrada. Cierto es que la pantalla no es tremendamente significativa, pero el visor está muy bien. Bueno, con respecto a la pantalla, el gran acierto de Sony. Copiar a Panasonic. Por fin tienen pantalla articulada, ¿de acuerdo? Pantalla que sale por el lateral, nada de codo flexo, lo que todo el mundo le lleva pidiendo a Sony desde hace muchísimo tiempo. Canon fue, bueno, creo que no sé si fue Canon o Panasonic la primera que sacó este formato. Nikon sacó una con pantalla abatible, pero era hacia abajo, luego hizo un porrón de inventos. Pero creo que la primera que lo sacó posiblemente puede ser Canon, aunque Panasonic lo debió sacar casi a la par. La pantalla, pues bueno, la parte articulada también es touchscreen, algo que sinceramente para manejarte con los menús está bien. Cierto es que Sony ya sabéis que el calvario de los menús internos sigue siendo una mierda, aunque incluye el sistema este de personalización de menús. Y por suerte se pueden importar y exportar configuraciones, con lo cual es algo que creo que es bastante más que necesario. Con respecto a tarjetas, pegamos un salto importante. De un lector de tarjetas pasamos a dos lectores de tarjetas, pero además son combo. Esto quiere decir, utilizan el famoso formato, bueno, famoso nuevo formato Compact Express, que es este formato que es básicamente como la Compact Flash, pero más pequeña. Es muy parecido a una SD, incluso es un poco más pequeña, pero con las calidades y las prestaciones de una Compact Flash. Es decir, carcasa rígida, nada de plástico, totalmente blindada. Esto viene básicamente a demostrar que el formato XQDE que sacó Sony con Nikon ha muerto. Porque si Sony hubiera optado por ese tipo de formato, pues lo hubiera salvado con esta cámara. Pero al optar por este formato, el XQDE está muerto. Aunque el mismo lector es compatible con tarjetas SD de alta velocidad, es decir, 300 MB. ¿De acuerdo? Recordad, la cámara tiene 600 MB de ancho de banda, pero soporta tarjetas de 300 MB de ancho de banda. Esto le da mucho rango de funcionamiento. Con respecto a las baterías, que es una de las grandes mejoras que tiene la tercera generación de Sony. Pasamos de las FW50 a las FZ100. Mucha mejor capacidad de batería. Muy cercano en prestaciones a lo que tiene Panasonic. Las de Panasonic son un poquito más grandes a nivel de almacenamiento. Pero, como vuelvo a decir, para Sony es un salto enorme. Las FW50 eran unas baterías que eran malísimas, tenían una capacidad de mierda y básicamente cualquier usuario de Sony tenía que llevar una mochila con 7-8 baterías cargadas porque no duraban un suspiro. Bien. Una de las cosas que ha hecho hincapié Sony en su presentación es el hecho de que no se sobrecalienta. Esto quiere decir que es una cámara que está pensada y viene con la deslimitación de grabación de vídeo. Es decir, es una cámara pensada para vídeo principalmente, vídeo 4K en condiciones. Esto quiere decir que podemos utilizar la cámara constantemente con grabación ininterrumpida. Es decir, el límite está en el almacenamiento en las tarjetas. Ya está. Grabación interna, intraframe, del tirón. Esto sinceramente es un salto de la leche. Porque normalmente uno de los grandes problemas que ha tenido Sony, sobre todo en la gama de las compactas, las Alpha 6.000, ha sido el calentamiento del... bueno, realmente es del procesador. Simplemente el procesador del sensor está muy cerca, el procesador se calienta por el esfuerzo de procesar la información. Al final se calienta, llega un punto en el que tiene que undercloquearse para no quemarse y el problema es que entonces ya no tiene la potencia y se apaga la cámara. ¿De acuerdo? Avisa. Error de temperatura. No es el sensor el que se calienta. Cierto es que un sensor más grande consume más energía y genera más calor. Pero lo que hace que se caliente, según a lo largo del tiempo, es el procesador. Más carga, más calor, más retención. Vamos a ser francos. ¿Esta cámara es un avance de la hostia? Sí. Es una cámara que, a no ser que la carguen en algo cuando la pueda probar físicamente, cambie mi opinión. Es probable. ¿Es una cámara que, por una vez, estoy recomendando una cámara de Sony? Sí. ¿Vale? Bien. Como ya sabéis, me encanta Panasonic. Si nos ponemos a comparar esta cámara y esta, pues, por ejemplo, tenemos mismas prestaciones, grabación intraframe de altísima calidad, code 422, 10 bits, curvas logarítmicas, HLG. En general, dices tú, ¿qué diferencia hay? Bueno, la resolución, ¿no? Bueno, 12 megapíxeles, 12 megapíxeles, eran 12, ¿no? Sí, 12 megapíxeles. Perdón, esta al final tiene 10 megapíxeles útiles. 10 megapíxeles contra 12 megapíxeles. Bueno, que estuviéramos hace 10 años con las primeras cámaras digitales. Esta tiene grabación 4K 60 fotogramas interno. Puede alcanzar en Full HD los 240 fotogramas, cosa que esta sí que podía superar eso. Creo que no sé si llegaba a los 400 fotogramas. No vi en especificación de velocidades, pero bueno. Pero supongo que eran más de 240 fotogramas, es decir, que podía ofrecer algo mejor que lo que ya tiene esta. Cierto, es que yo las grabaciones que he hecho con esta cámara haciendo eso, es que no he metido nada. Posiblemente, una cosa que podía hacer Sony, es el hecho de ofrecer enfoque continuo en este modo. ¿Me acuerdo? Grabar Full HD a 240 fotogramas, cosa que esta, no. Se bloquea el enfoque. Cierto es que los controles de exposición y de vídeo se mantienen manuales. Cosa que en el caso de la Lumix G9 se mantienen en automático, con lo cual no puedes hacer sobreexposiciones o cosas un poquito más complejas. Bien. Cosas que tiene Sony, que puede ser la gran diferencia entre esta cámara. Primero, el sensor Full Frame. Realmente, para vídeo, un sensor Full Frame, pues, teniendo en cuenta que el ISO y la luminosidad de las lentes es una guerra eterna, lo que sí nos permite es un mayor bokeh, un mejor desenfoque. ¿En vídeo puede ser un valor añadido? Puede que sí, puede que no. ¿Podemos conseguir desenfoques muy parecidos a lentes 1.8, 1.4 y micro 4 tercios? Sí. Eso sí, perdemos el autoenfoque porque nos tendremos que ir al juego de lentes Boylander, que son lentes mecánicas. Pero cierto es que en un uso de grabación profesional rara vez se utiliza el autoenfoque. Pero cierto es que, para algunas cosas, es importante. Yo ahora mismo estoy con el autoenfoque. Así que podemos decir que para gente como Tolo, que le encanta tenerlo todo roto y desenfocado, pues, es un plus que él puede ver interesante. Para mí, personalmente, pues, no. Bueno, otra característica, el visor es muy bueno, ¿de acuerdo? Es incluso superior al de la Lumix G9, que en sí ya es superior al de la GH5S. Eso a mí, personalmente, me encanta. Cierto es que no uso tantas veces el visor óptico en vídeo, porque muchas veces, por comodidad, siempre grabo con la cámara en el abdomen, por debajo del ombligo, y me obliga a utilizar la pantalla articulada. Con lo cual, las cosas que gano por las cosas que pierdo. Normalmente, se utilizan monitores externos. Yo tengo uno de 5 pulgadas Full HD nativo, que está bastante bien. Así que no me puedo quejar. En general, cosas que están bien. A cambio, bueno, pues estamos hablando de una cámara que cuesta 4.000 pavos con respecto a esta, que cuesta 2.000 euros. Ese valor de full frame es equivalente. Esos 102.400 ISO nativos son realmente muy superiores al ISO máximo que ofrece esta cámara no forzado, que es de... lo tenía aquí, 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 aquí. 200, 4.000... no, perdón, 51.200 de ISO nativo. Tiene un ISO forzado esta... Es que no tengo la batería, por eso lo estoy buscando en internet. El ISO forzado alcanza los 204.800 ISO. Estamos hablando que es la mitad que la Sony. Una 200.000, otra 400.000. Ya estamos hablando de ISO forzados máximos. Hay una comparación bastante interesante entre esta cámara y la Sony A7S II a nivel de ISO. Realmente no hay mucha diferencia. Cierto es que, evidentemente, ciertas lentes, es decir, lentes 1.8, le pega una paliza con respecto a las lentes 1.8 de esta. Pero si trabajamos con lentes equivalentes, es decir, compensando ese factor de ese enfoque, pues, por ejemplo, si utilizamos un 18-35 1.8, pero con el Meta Bones, que le da un tercio más de paso de luminosidad, la cosa se equilibra bastante bien. Es decir, esta cámara sigue siendo una de las mejores. Puntos, para mí, que me gustan mucho de esta. O sea, sigue siendo más grande, aunque la G9 es aún más grande. Yo creo que es la ergonomía perfecta. Deberían de hacer que la GH6 sea con el cuerpo de la G9. A mí me parece la ergonomía perfecta. Y, sobre todo, es el hecho de quitar estos acabados de plástico gomoso que con el tiempo al final se acaban dando de sí. Prefiero un plástico un poco más duro y que esté preparado un poco más para las inclemencias. Cierto es que este se desliza menos, pero bueno, a día de hoy el utilizar jaulas o este tipo de cosas se han convertido casi en un estándar para los que nos dedicamos al vídeo. Así que prefiero ese tipo de coberturas exteriores. Cierto es que la empuñadura de la Sony A7 III es una mejora interesante con respecto a la Sony A7 II y Sony A7 I, pero sigue estando por debajo de Panasonic. Pese a que son cámaras más grandes en el sentido de sensor, pero lo que es a nivel de cuerpo no hay mucha diferencia. Otro de los grandes puntos son las ópticas. Panasonic, aquí tenéis el 35-100 milímetros, que es el equivalente a un 70-200. Y mirad lo chiquitito que es el movimiento de ópticas. A ver si se puede ver. Tengo ahí una barra de luz. Ahí vemos cómo es una de las lentes, es interno, es una apertura 2.8 en todo el rango, es estabilizado, está muy bien. Por ejemplo, hablando de estabilizado, una de las cosas que me gusta de la Sony tiene estabilización de 5 ejes, cosa que esta no tiene. Sí lo tiene la GH5 normal, sí lo tiene la GH9, pero la GH5S no lo tiene, porque tiene un sensor un poco más raro que un micro 4 tercios. Ahí Sony no lo hizo, bueno, fabricó lo que fabricó y Panasonic dijo, me lo quedo. La cuestión esta es que perdió esa prestación. Creo que esa prestación le hace un flaco favor a esta cámara, ya que el estabilizado de Panasonic es muy bueno, ya que realmente los sistemas de estabilización de sensores son muy parecidos entre micro 4 tercios y full frame. El recorrido que tienen de moverse es el mismo, ¿de acuerdo? Los motores realmente pueden recorrer casi en la misma distancia, que creo que son 2 milímetros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos 2 milímetros sobre un sensor de este tamaño, proporcionalmente lo que puede mover es muy poco comparado a un sensor mucho más pequeño, que da la sensación que es más estabilizado. Es decir, a mismo nivel de vibración, la estabilización de un sensor micro 4 tercios es más efectiva, ¿de acuerdo? Ya que los motores tienen el mismo recorrido, pero como el sensor es más pequeño, proporcionalmente hablando, la sensación es más grande. Punto para unos, inconvenientes que esta no lo tenga. A ver qué demonios pasa con la próxima generación de Panasonic, porque evidentemente salen dentro de poco. ¿Y esto por qué viene? Sony presentó justo antes de esta cámara la nueva serie de sensores que fabrica para que otras marcas lo utilicen. Y evidentemente ya se ha rumoreado cuál sensor. Se está hablando que va a ser un sensor micro 4 tercios de cuarenta y tantos megapíxeles para fotografía profesional. No creo que Panasonic saque un modelo R. Puede que sí, ¿de acuerdo? Una GH6R. Pero lo que sí se sabe es que también hay un sensor con alto nivel de ISO. Y por lo visto, es superior a este. Esto quiere decir que puede que esté a la altura del Sony A7S III, en el sentido que tenga ese paso extra de ISO, ese doble nivel de sensibilidad. O sea, es que un paso es exponencial al siguiente. No lo sé. ¿Panasonic podrá permitirse mantener el estabilizado en cuerpo y poder ofrecerlo en la versión para vídeo? ¿Podrá también ofrecer 4K 120 fotogramas por segundo? Pues nada, esta es mi review o mi reflexión con respecto a la Sony A7S III. Vuelvo a repetir, es una cámara que me parece interesantísima, ¿de acuerdo? Yo creo que es una cámara que está muy a la altura de las expectativas de la mayoría de los usuarios de Sony. Es decir, es una cámara que rivaliza con Panasonic S1H, rivaliza con... Bueno, no rivaliza porque claro, la S1H la verdad es que son 6 megapícs, eso es 6K. Que por eso es una cámara certificada por Netflix para sus series. Esta cámara creo que no entraría dentro de las características. Pero, para muchas cosas está muy bien. Vuelvo a repetir que el tener esa grabación 6K cuando existe la inteligencia artificial a día de hoy es una cosa que se puede ir un poquito a la mierda. Pues nada, espero que este vídeo os haya parecido interesante. Nos vemos en el próximo. Y tengo pendiente grabar un puñetero podcast de una santa vez. Así que, chao.